Su nombre es Mike Lizárraga, a simple vista un jugador más de la Liga Nacional. El jugador de las abejas de Guanajuato es un ejemplo de superación personal y admiración para todos los que conocen de su condición. Mike es sordomudo. Es un excelente jugador, ya ha tenido experiencia en otros equipos en ligas anteriores. Para mí es una nueva experiencia tenerlo a él. Hemos logrado un sistema de señales que la interpreta y que logramos que reaccione. Eso también hay que irlo consolidando y hay que irlo trabajando mucho para que se ajuste también al ritmo y a lo que le pedimos a él como jugador para aportar al equipo. Trabaja mucho la concentración de la atención y está atento siempre porque tiene una ventaja o tiene una habilidad en leer los labios que le permite comunicarse rápido. Pero como él jugó desde chiquito y pues él sabe cómo lo hace con las manos y pues él, no sé, en el juego la verdad es que siempre está así, como buscando. Y pues juega bien. Siempre usamos como una jugada, es con las manos, siempre. Y siempre como está buscando al amogador, está viendo si estamos jugando zona o una jugada y pues está acostumbrado de eso. En 2010, Lizárraga fue el primer jugador sordomudo en jugar en la NCAA. Lo hizo con los matadores de Norwich. No puedo porque lo haré. No me digas que no puedo, solo ignoro eso. Estás haciendo errores en mi vida, pero aprendiste de eso y adelante. Quiero jugar el esporte que amo y todo el mundo necesita aprender a seguir su pasión. En la Liga Mexicana, Mike ha llevado sus ganas de superación e inspiración a los equipos de Soles de Mexicali, Titánicos de León y ahora Abejas de Guanajuato, próximo rival de los Halcones Rojos. Para más deportes, Mauro Sandoval. ¡Gracias!